El béisbol es un deporte que parece transmitirse genéticamente, ya que han habido 255 combos de padres e hijos en la historia, según una investigación realizada por las grandes ligas. No hay una pareja de padre e hijo en la que ambos miembros estén en el salón de la fama. Creemos que esta va a ser la década en el cual llegará. En honor al día de los padres, haremos una lista de algunos hijos activos de exjugadores de las grandes ligas y diremos cual creemos que es mejor hasta el momento. Debe destacarse que la lista no está completa porque el video se extendería muchísimo si fuera el caso. Sin más, empecemos. La primera pareja de padres e hijos es Clive Bellinger y Cody Bellinger. Clive Bellinger, un ejemplo de perseverancia. Una selección de segunda ronda en el draft de 1989, Clive Bellinger pasó 11 temporadas en las menores antes de finalmente hacer su debut en Grande Liga con los Yankees en 1999. A la edad de 30 años, incluso logró dos anillos de la Serie Mundial en 1999 y 2000 como jugador suplente en el cuadro. Cody Bellinger, actual MVP de la Liga Nacional. Seleccionado en la cuarta ronda, conectó cuatro cuadrangulares en sus primeras dos temporadas en las menores. A partir de ahí, su crecimiento fue rápido y tiene 111 jorrones hasta ahora con 23 años, que coloca empatado en el puesto 17 de todos los tiempos. Nueve de los jugadores por delante de él ya están en el Salón de la Fama. En otras palabras, Cody Bellinger se ha establecido como un posible miembro del Salón de la Fama. A todo esto, ¿cuál es mejor? Bueno, Cody Bellinger es mejor pelotero que lo que fue su padre. El turno es ahora para esta pareja de padres e hijos, Dante Bichette y Bo Bichette. ¿Quién fue Dante? Dante Bichette pasó de ser seleccionado en la ronda 17 del draft, a ser cuatro veces todos estrellas, bateando 2.99 con 274 jorrones en su carrera. Su mejor temporada llegó en 1995 como uno de los bateadores de alineación de los Rockies, mejor conocido como Blake Street Bomber, bombardero de la calle Blade. Terminó segundo en la votación de MVP en 1995. ¿Quién es Bob Bichette? Subió rápidamente a través del sistema de los azulejos después de ser reclutado en la segunda ronda del 2016 y estalló en las mayores en el 2019 con números de 311 de averaje e incluyeron 11 honrones, 18 dobles en solo 46 juegos. Tiene un gran bate y un swing dulce para batear líneas a pesar de su inusual postura al bateo, pero creo que es lo suficientemente bueno para quedarse en el capo corto y superar a su padre Dante Bichette. Esta pareja en el mundo del béisbol son bastante conocidos por lo bien que se llevan como padre e hijo y hablamos nada más y nada menos que de Vladimir y Vladimir Guerrero Jr. ¿Quién era Vladimir Guerrero padre? Un verdadero original del béisbol, sus mejores años llegaron con los Expo aunque ganó el MVP con los Angelinos en el 2004. Si no lo viste, es difícil describir la maravilla de su juego. Abanicaba todo, bateaba todo, trataba de hacer tiros imposibles, corría a las bases de tal forma que parecía demasiado imprudente, siempre exudaba alegría, bateó 318 con 449 honrones y llegó a ser un salón de la fama. Su hijo, Vladimir Guerrero Jr., uno de los prospectos más anunciados y publicitados de todos los tiempos en las grandes ligas, el swing de Jr. es muy parecido a su padre, aunque tiene más control. Vimos su poder natural en plena exhibición del Festival de Hong Kong el año pasado contra Joe Peterson y aunque dominó como novato, también tenía solo 20 años. Se puede decir que tiene mucho que aprender, tiene que llevar la bola más lejos con más frecuencia y aprovechar todo el poder que tiene. Tiene oportunidad de convertirse en uno de los mejores bateadores del juego, pero su carrera necesitará longevidad y necesitará demostrar que tiene madera para llegar a ser como su padre. En este caso nos quedamos con Vladimir padre porque ya lo he hecho, hecho está. Y la siguiente pareja es el Combo Vigio. Drive Vigio es actualmente un salón de la fama que terminó su carrera con 3060 hits y tuvo una de las carreras más interesantes en la historia de la MLB, pasando de ser un receptor a un segunda base y luego a jardín central durante 20 largas temporadas. En su apogeo, era un jugador excelente en general y probablemente un poco subestimado, aunque terminó cuarto en la votación para el MVP del 1997 y quinto en 1998. Su temporada de 1998 fue una de las mejores de la historia, 51 dobles y 50 bases robadas. Al igual que su padre, Canva Vigio parece estar destinado a ser subestimado. Bateó apenas 234 como novato, pero recibió muchas caminatas ya que conectó 16 cuadrangulares en 354 turnos al bate y se fue de 14-14 en robos de bases. De hecho, entre los jugadores con al menos 400 apariciones en el plato en el 2019, tuvo la cuarta mayor tasa de bases por bolas en las mayores. Póngalo en primer bate frente a Bob Bichet y a Vladimir Guerrero y va a anotar seguro 100 o más carreras. Al igual que Vladimir, tiene un largo camino por recorrer. Su padre ya es salón de la fama, así que no podemos decir que él lo supera, pero el muchacho tiene talento y puede llegar a igualarlo. La siguiente pareja son los Tatis, ambos muy conocidos. El padre, por una maravillosa hazaña, y el hijo, por su explosividad y todo lo que puede hacer. Fernando Tatis Padre, más famoso por ser el único jugador en conectar dos Grand Slam en una misma entrada. Fernando Tatis tuvo una gran temporada en su carrera de 11 años, bateando 298, 404 y 553, con 34 honrones para los Cardenales en 1999, a la edad de 24 años. Después de eso, tuvo problemas para mantenerse sano y nunca volvió a alcanzar los 400 turnos al bate. Fernando Tatis Jr., una de las estrellas más jóvenes y brillantes del béisbol. Tiene la oportunidad de ser uno de los mejores y más emocionantes jugadores después de batear 317 en 84 juegos como novato. Su temporada terminó temprano debido a una lesión en la espalda, pero demostró en los pocos juegos que jugó tener el sello de superestrella, de manera que va a ser invitado a muchos juegos de estrellas y se mantiene saludable para las temporadas venideras. En cuanto a quién es mejor, indudablemente, Fernando Tatis Jr. tiene más herramientas, lo que va a hacer que el pelotero a largo plazo se convierta en alguien mejor que su padre. Tom Gordon, uno de los lanzadores más eléctricos de su generación. Tom Gordon fue un diestro de 5 pies y 9 pulgadas que lanzaba con fuerza y tuvo una de las mejores curvas que jamás se haya visto. Comenzó como abridor para los Reales y ganó 17 juegos en 1989. Tuvo una carrera como abridor y relevista, regresó al papel de abridor a tiempo completo y luego se convirtió en un cerradón con los Medias Rojas en 1998, en el cual lideró la Liga Americana con 46 salvamentos. Tom Gordon, después de varios años de lesiones, tuvo dos grandes temporadas con los Yankees, siendo el preparador de Mariano Rivera en el 2004 y 2005. Tom Gordon es campo corto y ahora segunda base con los marineros de Seattle. Steve fue a un todo estrella con los Doyle y los Marlins entre el 2014 y el 2015, cuando ganó la corona de bateo en la Liga Nacional con un promedio de 333. Uno de los jugadores más rápidos de las mayores, también tiene tres títulos de base robada en su carrera. Sin poder y un enfoque ultra agresivo, es un jugador muy completo en cuanto a defensa y ofensiva. ¿Quién es mejor? En este caso está muy parejo, así que yo creo que sería un empate para esos dos jugadores. Y para terminar con esta lista tenemos a Iván Rodríguez y a Derek Rodríguez. Iván Rodríguez, uno de los mejores receptores de todos los tiempos, ya está incluido en una corta lista que incluye a Johnny Bench y a Yadier Molina como posibles mejores receptores defensivos de la historia, especialmente por su legendario brazo en el tiro. El miembro del salón de la fama ganó 13 guantes de oro y batió 2.96 con 2.844 hits, 2.749 de ellos como receptor y la mayoría en la historia de las grandes ligas. Su hijo Derek fue elegido en la sexta ronda por los mellizos, salió de la escuela secundaria y nunca fue considerado como un prospecto cotizado, pero tuvo una sorprendente temporada de novato con los gigantes en el 2018 antes de tener problema con la efectividad de 5.64 en el 2019. Si en esta temporada se llegase a celebrar partido, él estaría luchando por un lugar en la rotación abridora de los gigantes de San Francisco. ¿Quién es mejor? Por supuesto, Iván Rodríguez. Y esto es todo por hoy amigos, no olviden suscribirse y darle me gusta, eso me ayudaría muchísimo.